Siento que la vida se me escapa por momentos Que me dice que me cuenta y me suplican sus batallas de dolor Si la vida me ha bañado en dolor En dolor Siento que la vida se me escapa por momentos Que no puedo estar dormida, que no quiero estar viviente, que sé yo Si la vida me ha bañado en dolor Una señalura que no refleja en verdad que me dice que me cuenta y me suplican sus batallas de dolor Si la vida me ha bañado en dolor En dolor Ya no sé lo que es lo que a mí me pasa Ya no sé si trato de entender por qué te marchaste de casa Ya no sé si trato de entender por qué te marchaste de casa Todavía recuerdo cuando dije esas palabras Todavía me siento la inyección descontrolada y es que hoy Todavía no me dio perdón Todavía no me dio perdón A veces son incidenciales que ha sido de otra forma Si tu mente está conmigo y si todavía me odias y si yo Fui de todo el culpado y tú no Y tú no Ya no sé si trato de entender por qué te marchaste de casa Ya no sé si trato de entender por qué te marchaste de casa 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 Siento que la vida Gracias ¡Bravo!